Música Primero que nada tengo que pedirles una gran disculpa porque ya llego bien tarde para hacer este video de lo que pienso acerca del trailer que salio del Joker de Joaquin Phoenix Llego tan tarde que incluso ya salieron trailers de Rey León y de Star Wars 9 y aquí estoy hablando acerca de algo que sucedió hace como dos o tres semanas pero aún aunque es un tema viejo entre comillas tengo que hacer este video porque escribí como cuatro hojas acerca de él solo que no había podido grabarlo porque estuve enfermo y aproveché la poca voz que tenía para hacer otros reviews importantes de estas últimas semanas así como los programas de televisión y de radio pero ya estoy aquí nuevamente en esta sección tan olvidada de Geek del Cine que al parecer aquí en El Geek Opina solo hablo de temas de DC y en especial acerca de esta película El Solitario del Joker y no importa que ahí diga teaser, para mí el teaser fue lo que nos habían mostrado antes esto es un trailer y vaya que qué trailer últimamente me estaba preocupando porque ningún trailer lograba emocionarme y pues qué estaba sucediendo con mi alma esto que acabo de decir pues lo tengo escrito aquí pero pues fue antes de que salieran los trailers de Rey León y de Star Wars que sí me emocionaron también pero bueno, hagamos de cuenta que esto no ha pasado les voy a leer tal cual lo que había escrito para decir aquí porque ya está algo obsoleto si era importante mencionarlo pero, híjole, ya es que aquí estoy hablando de Avengers Endgame porque también no había pasado mucho de que hayan salido los adelantos pero bueno, últimamente me empecé a preocupar porque tengo rato y que ningún trailer me emociona qué estaba pasando con mi alma, bla bla lo que seguía era y no me malinterpreten no es como que no me hayan gustado los adelantos de Avengers Endgame pero no me crearon algún tipo de impacto emocional mi expectativa por Avengers 4 ya era alta desde que terminé de ver Infinity War los trailers que salieron después no hicieron nada para aumentar mi expectativa porque no me enseñaron algo que no supiera acerca de esta nueva entrega o alguna escena épica o sorprendente que ya salieron otras cosas que ya estoy evitando de hecho y está bien porque no necesita hacerlo mostrarnos cosas nuevas ya todo el mundo está esperando Endgame con 10 años de construcción se ganaron este privilegio de no decirnos realmente de qué trata su película y aún así colapsar internacionalmente las aplicaciones de cine por la venta de boletos por la compra de boletos ya está muy... con un poco... pocos días de que no hice estos trailers bueno ya son algunas semanas totalmente obsoleto lo que había escrito acerca de esto pero bueno quien ahorita sí tiene que mostrar y demostrar es DC y sobre todo con esta película para convencer a la mayor cantidad de público posible que esto sea algo que quieren ver yo creo que ya desde aquí ya desde aquí ya puedo comenzar normal el video sin tener que leer todo lo demás ahí están en esta sección mis videos desde el 2017 cuando empezaron los rumores de esta película de la cual siempre estuve a favor y siempre me emocionó la idea que tenían sobre esta película y más cuando decían que iba a ser Leonardo DiCaprio pero pues no me puedo quejar con Joaquin Phoenix a rato hablo de él ya estoy empezando a sudar haciendo este video porque me tomé unos cafés ya que ya tenía sueño ya es de noche acá y hace rato tuve que ir a televisión y a radio y otras cosas y aparte está haciendo mucho calor aquí en Monterrey así que me voy a traer el abanico si escuchan ahí un ruido extraño es porque está prendido el abanico aquí abajo de mí para no morirme de calor ¿ok? les voy a leer esto otro porque quiero irme rápido inicio el párrafo con sin embargo pero ¿cómo conecto? ah, sí porque a mí me gustaba la idea de que la película del Joker fuera aparte del universo extendido de DC y este sí está conectado al micrófono sí, muy bien entonces era sin embargo estamos en una época donde la audiencia está chiflada y creo exige que todas las películas, series y caricaturas deben de estar conectadas si no, no les gusta o dicen que se confunden o se inventan cualquier otra razón para quejarse ¿por qué siempre tengo que atacar a la audiencia? pero bueno tengo años teniendo esta discusión ya sea en internet con amigos o con mismos críticos y no solo me decían que era una tontería que el Arrowverse no estuviera conectado con lo que veíamos en el cine sino que todavía había gente que se quejaba conmigo en persona de que Tom Welling no era Superman en las películas y ni siquiera estaban hablando de Superman Returns estaban hablando de estas nuevas del universo extendido ahorita ya es un poco más fácil hacerlos entender que lo del universo compartido es un buen detalle está padre pero tampoco es una obligación o una necesidad esto gracias en gran parte a Marvel Netflix porque ¿de qué sirvió que Daredevil Jessica Jones etcétera estuvieran unidos al universo cinematográfico de Marvel? pues para nada hay un perro corriendo arriba y estoy escuchando corten las uñas pero si no sirvió de nada que estuvieran unidas estas series a las películas de Marvel ya hasta las cancelaron no aportó nada a esto pero tampoco estuvo mal que estuvieran unidos pero la gente necesita no cerrarse y no ver esto como una obligación en todo las primeras dos temporadas de Arrow y de Flash me encantaron y todo lo que hicieron ahí lo pudieron hacer gracias a que no estaban unidas a las películas porque de haber sido así habría marres y le hubieran dicho no puedes usar este personaje porque yo lo voy a usar acá de esta manera o no puedes hacer esa historia porque en esta película voy a hacer esto y el resultado es esto otro y tú te tienes que acoplar a lo que yo haga acá etcétera etcétera ahorita me encanta lo que sucede en la serie de Tyrants y es porque pueden hacer lo que quieran ya que ni está unido a lo que sucede en las películas ni a lo que sucede en el Arrowverse entonces ellos establecen sus propias reglas y su propio mundo pero bueno ya regresando a lo del Joker aquí todavía va a ser un brinco más grande para el público nuevo porque entre las películas no va a haber conexión iba a poner de ejemplo Superman Returns y Batman Begins que pues salieron un año a diferencia la una de la otra y el plan nunca fue unirlas y que no había sido hace tanto tiempo para que ahora la audiencia batalle para aceptar esta situación pero ya pasaron casi 15 años fuck y ahora entiendo un poco mejor esto porque hay un público nuevo que durante toda su vida las películas de superhéroes siempre estuvieron unidas la una con la otra impresionante y no estoy hablando de ahorita niños de 10 años sino de personas ya de 20 porque cuando tuvieron Nuso Razón a los 10 años ya estaba la primera película de Iron Man y ya estaba empezando el universo cinematográfico de Marvel estoy bien anciano entonces les explico a los veinteñeros que antes las películas no estaban unidas las unas con las otras y menos las series incluso la misma saga de películas cambiaban a los actores principales el no tener estas ataduras de un universo compartido y brindarle libertad creativa al guionista y al director puede resultar en un producto muy espectacular que fue lo que sucedió con Nolan y todavía más si se concentran en una sola película sin pensar en secuelas solo enfocarte en la historia que estás contando en ese momento en estos últimos años hemos visto muchas producciones fallar porque en lugar de enfocarse en hacer una buena película se preocuparon más por aventarte ahí toda la franquicia y el universo que querían construir en cierta forma al universo extendido de DC le sucedió algo así pero tiene la fortuna de todavía estar ahí porque el Dark Universe en mi opinión hay lugar en el cine para universos compartidos pero también para producciones independientes o Elseworlds que no se conecten con nada y no me importa ver al mismo personaje en distintas versiones con diferentes actores porque mientras en el universo compartido puede ser emocionante en estas otras puede ser interesante porque los encargados de estas pueden hacer lo que quieran y experimentar probar distintos géneros distintos enfoques diferentes tonos hacerlo para adultos hacerlo para niños etcétera lo que quieran y aparte no tienen que gastar mucho para hacer estas películas es como Blumhouse digo ellos se dedican exclusivamente al terror pero sus producciones no son costosas lo cual las vuelve redituables fácilmente y esto permite que salgan más y que más realizadores tengan más oportunidades para sacar sus visiones originales si esta película de Joker funciona algo similar vamos a ver acá en DC y no solo va a abrirle las puertas a distintas historias sino también a nuevos guionistas a nuevos actores a nuevos directores etcétera aparte se van a poder explorar personajes que a lo mejor nunca hubieran tenido su propia película o nunca hubieran participado en el universo extendido de DC ya me extendí un chorro y todavía no empiezo a hablar del tráiler pero es que de verdad creo que esta película puede representar un giro total en el futuro de las películas basadas en cómics claro que esto si es buena y si es exitosa en taquilla porque no solo daría pie a historias solitarias y a una mayor diversidad de visiones artísticas acerca de estos personajes también en la primera película de este estilo que se enfoca en un villano y que villano para comenzar mientras no hagan un maléfica esto puede ser glorioso y ya vi que algunos en internet andan de ay están haciendo bueno al joker mi 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 no 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 lo que diga mi dedito no 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 lo que se ve en el tráiler es que están haciendo un estudio psicológico del personaje y de los sucesos en su vida que lo llevaron a sacar su verdadero ser tal cual como lo hacen en otras películas o en documentales de asesinos seriales que por más que conozca sus motivaciones no piensas que sean buenas personas aparte se nota la inspiración de The Killing Joke ya existe una historia similar en los cómics el chiste aquí es experimentar y hacer nuevas cosas pero no quitarle la herencia al personaje que puedo decir del tráiler no luce como una buena película de cómics luce como una buena película punto eso también siempre lo he dicho acerca de The Dark Knight no es una excelente película basada en cómics es una excelente película punto termina la oración ahí se dice que esta película de Joker será una historia trágica que tiene toques de taxi driver y que no van a ser lo típico que hacen con este tipo de producciones y la verdad puede ser que la película sea muy mala pero este tráiler vaya que hizo su trabajo no sólo la hace ver magnífica sino que hasta la hace ver oscariable es muy pronto para afirmar que va a tener nominaciones al Oscar pero si esta película tiene la calidad que este tráiler nos hace pensar que tiene pues es posible que vuelvo a decir esta película puede ser pésima y este es el tráiler más engañoso de la historia del cine pero basándonos exclusivamente en el tráiler esta historia luce íntima intensa dramática y deprimente espectacular la fotografía la paleta de colores y la ambientación Joaquín Phoenix parece que agarra al personaje y le da todas las dimensiones y matices que este debe tener ese momento donde sale de la nada con la nariz roja me da miedo luego cuando le pone la sonrisa a Bruce Wayne es como que genial cuando él mismo se la pone y tiene la lágrima el sentimiento y playachi es hermosa esta escena se percibe que esta película es acerca del personaje y nada más es acerca de conocerlo de entenderlo y de vivir su locura no se trata de acción o de efectos especiales se ve que se trata de una constante construcción del personaje y de poder entrar a su mente se notan referencias a distintos cómics y a distintas historias el mismo Joker parece una mezcla de Nicholson y Leier más un extra gigantesco del propio actor lo cual es espectacular ¿verdad? tal vez esta sea la peor película de la historia pero este trailer me hace soñar tanto así de que a pesar de que ya pasó el furor aquí estoy haciendo este video al momento de que dejé de estar enfermo y en lugar de estar haciendo mi reacción de Star Wars 9 y de por qué creo que se llama The Rise of Skywalker me parece más importante hablar de esta película y sobre todo de este adelanto del Joker desde que era un niño el Joker siempre ha sido mi villano favorito y lo seguirá siendo por el resto de mi vida y también me encanta Joaquín como actor no desde niño porque pues él todavía no salía en las películas pero desde que lo conozco me parece maravilloso ya estaba muy emocionado por esta película este trailer triplicó esa emoción y creo que podría seguir hablando y hablando acerca de estos dos minutos con 24 segundos de cada una de las escenas que aparecen lo que percibí lo que sentí mis teorías lo de la mamá lo de Thomas Wayne etc pero ya este video duró mucho para ser solo de un trailer entonces ya lo voy a terminar aparte todavía me falta editarlo y ya es tarde y sinceramente pues ya se terminó todo lo que había escrito hace como dos semanas acerca de esto creo que ya dije la idea general que tengo de esta película y de su trailer así lo que para mí puede significar para el futuro de este tipo de producciones espero de verdad que esta película sea un éxito y este éxito conlleve a más películas de este estilo y que Warner Bros no decida de pronto unirlo al universo con la excusa de los tres jokers no lo haga compa pero bueno a ti que te pareció este trailer tú que esperas de esta película sientes que va a ser buena sientes que va a ser mala estará nominada a los Oscar que representa para el futuro de las películas basadas en cómics dilo todo aquí en la sección de comentarios y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews así como seguirme en Facebook y en Instagram donde solo hablo de películas, series y cosas geek perdón si anduve muy acelerado en este video pero al momento de estar volviendo a leer lo que escribí ya hace algunos días regresó toda mi emoción y entusiasmo por esta película de Joker más aparte tomé bastante café muchas gracias por su atención nos vemos la próxima función